¡Ah! ¡Qué bien es pasar una tarde a solos con mi libro favorito! ¡Musicales de Broadway de los años 40! ¡Ay, no hay nadie que me moleste! ¡Así que quién podría arruinar este bello momento! ¡Oye, Rod! ¡Hola, Nicky! Oye, no vas a creerme lo que me pasó esta mañana en el metro. Había un chico que me estaba hablando y sonriéndome. ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! Ajá, creo que estaba siendo muy amigable. Creo que estaba tratando de ligar conmigo. Creo que pensó que yo era gay. Ok, entonces, ¿por qué me lo cuentas? ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Qué comiste hoy? Oye, no tienes por qué ponerte así. ¡No está allá a la defensiva! ¿Qué me importaría que conocieras un tipo raro en el metro? ¿No ves que estoy tratando de leer? Oye, no estaba tratando de insinuar nada con eso, Rod. Es solo que creí que sería un tema interesante de conversación. No quiero hablar sobre eso, Nicky. Esta conversación terminó. Sí, pero... ¡Terminó! Ok, solo quiero que sepas que... Si fueras gay... ¡Te diría ok! ¡En serio, ey! Yo lo vería bien. Porque ya ves... Si fuera al revés... Yo admitiría ser... Un poco gay, pero no soy gay. Nicky, por favor. Estoy tratando de leer. ¿Qué? Ser pasivo. ¡Ay, Nicky! ¡Es otra opción! ¡Estoy leyendo! Confía en mí. ¡Nicky! Te apoyaré hasta el fin. ¡Woo! Sé que tú también. ¿Qué? Lo verías bien. ¿Yo? ¿Qué? Si te dijera... ¡Ey! ¿Sabes qué, Rob? Soy gay, pero no soy gay. Contigo... Soy más feliz. Yo soy feliz leyendo. Porque me ha de importar con quién te quieras acostar. ¡Nicky! Estoy aquí y siempre lo estaré para decirte que naciste así muy bien. ¿Y qué vas a hacer si en tu ADN está el ser gay? ¡Yo soy gay! ¿Entonces eres gay? ¡Ah!